San Pedro San Pedro Un saludo cordial Para a One Unic Valentín Guarayo y Señor Antonio Guarayo y Señor Un cariño Gracias Carlitos León, Patricio Condori, zapateadito Aquí dejamos pa' a esa pedreñita, machaigamos mani' a esa pedreñita Chauvivez a mata' a esa pedreñita, puñurparis mani' a esa pedreñita Aquí dejamos pa' a esa pedreñita, machaigamos mani' a esa pedreñita Chauvivez a mata' a esa pedreñita, puñurparis mani' a esa pedreñita Ay, jovencay, esta mafia está acá, machaiguitón, puñurparina Occi, occi, Edwin Hasta con perla de casa Un urbano y cama es un pedregnita Y esta pasa a Pusca es un pedregnita Y migliao si a Cagliasa es un pedregnita Intero de Pusca es un pedregnita Un urbano y cama es un pedregnita Y esta pasa a Pusca es un pedregnita Y migliao si a Cagliasa es un pedregnita Intero de Pusca es un pedregnita Y migliao si a Cagliasa es un pedregnita Mais un paibitos braulian Agua cucipuna Mais un pedregnita Mais un pedregnita Mais un pedregnita